Radio 13, 1290 AM Radio 13 Televisión presenta Néstor Ojeda Editorial La gran diferencia Radio 13 La gran diferencia Radio 13 La gran diferencia Solo Radio 13 La gran diferencia ¿Qué tal? Soy Néstor Ojeda, les saludo Y hoy les voy a platicar de cómo Genaro García Luna Triunfó y se hizo del control De las instituciones más importantes De procuración de justicia y seguridad pública De este país Para nadie es un secreto que Genaro García Luna Ha tenido ese como objetivo desde hace años Para lograrlo Le tupió, calumnió Desde su oficina Se hizo toda una campaña Para lograr la salida de Eduardo Medina Mora Como procurador de la república Y lo consiguió Eduardo Medina Mora es hoy Embajador de México ante Gran Bretaña Ahora con la salida de Chávez Chávez La PGR llega como propuesta El presidente Marisela Morales Una mujer que sin duda tiene méritos Como pues una ministerio público Como una subprocuradora En el combate a la delincuencia organizada Pero que bueno, forma parte del grupo De Genaro García Luna Y eso, pues eso le garantiza A García Luna ya tener Pues las dos Las dos estructuras más importantes La PGR Y la Secretaría de Seguridad Pública Bajo su control y bajo su servicio Y mire A Genaro García Luna No se le puede negar méritos Como policía Nada más como policía Porque En términos éticos y legales Nada más bastaría Recordar El afer Florán Cacés Y la inconstitucional reconstrucción Del operativo Contra la banda de los zodiacos Para que el señor García Luna Desde hace años Estuviera renunciado Cesado, destituido O lo que a usted se le ocurra ¿Por qué? ¿Por qué no se vale hacer ese tipo de cosas? No se vale decir Que se persigue a los malos Y que se quiere Lograr la justicia Procurando Y realizando Actos ilegales Entonces Pues lo que estamos viendo Es que el gobierno federal Ha mantenido Y le ha entregado Cada vez y cada vez Más poder A Genaro García Luna De una manera inexplicable No se entiende No se entiende A partir Que más que de Pues complicidad Tontería Cobardía O toda O toda Una mezcla De esas De esas causas Así que pues Las cosas Pues no se van a poner Seguramente bien ¿Eh? Porque siempre es importante Que haya un equilibrio Entre los policías Y los abogados Entre los que persiguen A los malos Y están en el frente Y los señores Que tienen que estar Encargados De que las averiguaciones Se conduzcan Conforme la ley Y tengan todos los elementos Para que los criminales Sean condenados Esperemos Esperemos Que esta predicción No se haga No se haga realidad Pero se ve muy difícil Que vaya a haber Un escenario Mucho más positivo Con este cambio Así que Pues agarrémonos Esperemos Esperemos Que pues no Vayan a pasar Cosas malas En materia de Procuración De justicia Pero sin embargo También A lo mejor Se está viendo Que desde los pinos Se está promoviendo La llegada De un incondicional ¿Para qué? Pues para como hizo Vicente Fox Usar a la procuraduría Contra los adversarios Como hicieron Con Andrés Manuel López Obrador Y a lo mejor Ahora quieren ocupar La procuraduría Para enfilarse Contra Enrique Peña Nieto Marcelo Ebrard Y de nueva cuenta Contra Andrés Manuel López Obrador Así que Aguas Aguas Con estos cambios Soy Néstor Rogel Me despido Pásala muy bien